Decoro una iguana de MDF en falso mosaico. Primero pinto toda la pieza con acrílico negro, dejo secar, lijo con número 400 y aplico una segunda capa. Trazo unas líneas guías a lápiz y preparo en mi paleta pintura acrílica muy diluida con agua. Y en vez de pincel utilizo un Kemper bolita. Voy cargando la punta del Kemper y haré fichas de diferentes formas. Triángulos, cuadrados, rectángulos, dejando pequeños espacios entre ficha y ficha. Cuando tengo todo pintado ya puedo borrar los trazos de lápiz y empiezo una segunda capa dándole un toque de color más claro al medio de cada pieza. Termino este paso y aplico barniz mate y por último vuelvo con el Kemper y un producto más. Puede ser dimensional, resina artesanal o cristal gel y le daré volumen a todas las fichas. Parecen venecitas. Otro diseño con fichas más grandes en tonos azules y verdes y este otro con fichas redondas metalizadas. Espero te guste esta idea. Chao.